Estás escuchando el chiste de la política. Partió la carrera para ir por la cabeza de Jaime Mañalich, el ex ministro del Ministerio de Salud. Partido Comunes inició gestiones para una acusación constitucional contra Jaime Mañalich. Usted me dirá, ¿qué son los comunes? Bueno, los comunes, el partido de los comunes, es un partido político de izquierda dentro del Frente Amplio que se define como feminista, popular y democrático. De ahí habla la diputada Camila Rojas, quien señaló que la colectividad ya inició el camino para llegar a esta instancia recabando antecedentes y apoyos en las distintas bancadas de oposición. Ella dice que, creemos que hay argumentos suficientes sobre la mesa. El ex ministro salió por hacer mal su trabajo porque se ocultó información y eso hacía insostenible su permanencia. su continuidad. Creemos que es imperativo que dé explicaciones por el trabajo que hizo, por el que no hizo también y en definitiva se haga cargo y se haga responsable del fracaso de la estrategia sanitaria que el gobierno llevó hasta ahora. De concretarse el nivelo y luego de ser aprobado, Mañalich quedaría inhabilitado de ocupar cargos públicos por 5 años. Ay, 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 se le viene pesada la cosa, Mañalich. Ya, estás escuchando El Chiste de la Política, son las 1.44. Estás escuchando El Chiste de la Política, videos diarios con noticias resumidas en solo dos minutos y todas las noches estamos transmitiendo en vivo y en directo a pesar del toque de queda. Puedes conectarte con nosotros para comentar las noticias y dar tu opinión. Esto es El Chiste de la Política. El Chiste de la Política.